Hola a todos, ¿cómo están? Para esta semana hemos escogido como tema nuestro módulo de arte lo cual es muy interesante porque viene con reformas dentro de su misma interfaz modificaciones, lo vas a generar seleccionar esta imagen que trae desde internet y lo primero que podemos ver es como nuestro panel de edición está integrado en nuestra misma interfaz algo muy interesante que no se podía realizar en versiones anteriores era cambiar de posicionamiento la pieza si deseábamos e incluso modificar el tamaño ahora es algo que podemos variar dentro de nuestra misma plataforma e incluso modificar el tamaño de nuestra fotografía de nuestra imagen en nuestra misma plataforma de diseño si nosotros queríamos hacer alguna modificación de tamaño debíamos ir a otra plataforma de diseño e importar nuevamente la pieza con las modificaciones deseadas, si no estábamos conformes debíamos repetir este proceso hasta poder tener el tamaño ideal algo que también podemos realizar es asignar esa transparencia a nuestra imagen para tener mayor claridad de visión en el momento de realizar el vectorizador entonces esto nos va a permitir ver los trazos con mayor claridad y vemos como podemos realizar esta modificación en tiempo real sin tener que abrir un panel emergente y saber después cual fue el resultado de nuestra modificación vamos a dejar este cambio en la transparencia y lo mismo al momento de realizar la vectorización para poder nosotros graduar nuestros niveles de grises debíamos se abría una merta en emergente hacíamos la modificación le damos en aceptar y veíamos el resultado por fuera de la ventana y si queríamos hacer alguna modificación debíamos volver a abrir la ventana y así hasta quedar conformes sabemos que estas son las características más importantes e interesantes de nuestro módulo de arte y entre más preciso quede la vectorización mejor mandamos a corte por lo que ahorita vamos a poder ver cómo se varía y cómo se gradúan estos niveles para poder tener una vectorización muchísimo más precisa ahora podemos hacer todo esto sin necesidad de abrir una ventana diferente a nuestra misma interfaz optimizando considerablemente nuestro tiempo de diseño lo mismo pasa con nuestros relienes para poder posicionar y modificar el lienzo ya podemos hacerlo directamente en nuestra misma interfaz viendo cómo quedan los cambios si deseamos realizar alguna modificación podemos verlo sin tener que salir de nuestra área de diseño así posicionamos correctamente nuestro lienzo todo en nuestra misma interfaz algo que tenemos interesante es este generar sólidos lo que nos genera un STL completamente cerrado para el momento de iniciar el mecanizado e incluso generar modelos para impresión 3D vamos a realizar otro relieve de nuestra lagartija vamos a lavar otro color característico con la altura de base de 2 y miren cómo se ha aplicado todo dentro de nuestra misma plataforma la damos en nuestra opción de alisar para tener una mejor textura y ya quedó nuestra vectorización junto con nuestro relieve en el sólido completamente cerrado lo que pasaba antes era que nos generaba un STL abierto nos quedaba una geometría esto para poderla programar para poderla mecanizar requería de muchísimos más pasos ahora dentro de nuestra misma interfaz tenemos la opción de poder convertirlo en un STL completamente cerrado para poder pasarla a programar y ya tener una guía de base de material todas estas funciones todas estas modificaciones y avances de nuestro módulo de arte vamos a estarlo viendo en nuestro próximo webinar que se va a realizar el martes 24 vamos a estar viendo a profundidad todos esos temas suscríbete para ver muchísimo más a fondo las características de este módulo espero que les haya gustado mucho este video que estén muy bien y hasta luego